Muy buenas noches, le damos la bienvenida a usted que está allá en casita, porque hoy tenemos una noche más de deportes occidentes desde la casona del pueblo, cincuenta metros al sur del colegio bilingüe de Palmares. Gracias a nuestros patrocinadores, llegamos hoy hasta usted. Ecosielo le ofrece la mejor tablilla PVC con la mejor calidad en el mercado. Consulte a nuestros distribuidores autorizados al veinticuatro cuarenta y cinco cero nueve diecinueve y a Ferretería La Recta, donde usted encuentra todos los materiales para su construcción, diagonal al Banco Nacional de Palmares veinticuatro cinco dos veintinueve seis cuatro, ahora con servicio de transporte en zona occidente, roles palmares, todo en rodamiento, faja, muñoneras y más, ahora todo en motores en dos y cuatro tiempos. ¿Dónde nos ubica? Cincuenta metros al sur de la terminal Carvaches, en Palmares, llame el veinticuatro cinco tres treinta treinta y cuatro. Estética canina Clifford, tratamiento antipúrida, garrapatas, baños cosméticos, tinte, corte de pelo y más, ubique los cincuenta metros al norte de la entrada San Rafael de Naranjo. Y voy con ustedes, compañeros, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mila, un placer saludarla, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de deportes occidente de hoy veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete. Aquí estamos en nuestra casa habitual, la casona del pueblo, cincuenta metros al sur del colegio de lengua, aquí en el corazón de Palmares. Saludando a la que entera que se encuentra por acá degustando los diferentes platillos aquí en la casona del pueblo. Saludando también a nuestro compañero Fernando Valverde, Jairo Horizontos y por supuesto en la parte técnica a don Rodolfo Carranza. Hoy con mucha y variedad de información deportiva, lo que sucedió en Linafa, bueno, solamente algunos encuentros. La zona de la abuela no tuvo encuentros, segunda división, primera división. Y lo que ha acontecido en horas de la tarde, horas de la noche, donde la FIFA dio a conocer los diferentes premios, sobre todo lo más importante, lo más esperado, el balón de oro, conseguido nuevamente por Cristiano Ronaldo. Con todos esos temas, quédense con nosotros en los próximos cincuenta minutos. Así es que vamos a darle la bienvenida a cada uno de nuestros compañeros, compañero Jairo Horizontos y también don Fernando Valverde. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a Fernando. Buenas noches a todos los amigos televidentes y oyentes. Pues bienvenidos nuevamente a Deportes Occidente. Hoy cargaditos de muchísima información, tanto de la Liga de Ascenso, Primera División, tenemos los premios VES, Balón de Oro, tenemos también, tenemos que hablar un poquito también de lo que es, se viene la final entre el equipo de Santos contra el Olimpia de Honduras. Así que tenemos muchísima información, quédense con nosotros en los próximos cincuenta minutos y le vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Fernando Valverde. Buenas noches, compañeros, Carlos y Jairo, Milagro y Rodolfo. Muy buenas noches y a todos los que están ya conectados a nuestro programa un lunes más, ¿verdad? Muy feliz de estar por acá. Bueno, hoy con bastante y variada información, ¿verdad? Tenemos bastantes temas para tocar el día de hoy, en lo que es, como decís Jairo, Liga de Ascenso, Primera División, el Santos, que está haciendo una hombrada grandísima, ¿verdad? En Liga con CACAF, está prácticamente ya a las puertas de ganar este torneo. Y entonces arranquemos de una vez, compañeros, porque cuando hay tanto tema de lo que nos gusta, hay que aprovechar hasta el último segundo, ¿verdad? Del tiempo que tenemos. Así es, así es, Fernando. Bueno, no se cargó... Llevamos con los resultados que nos salieron el día de ayer en la Liga de Ascenso. Tenemos también lo que es INAFA, pero extra micrófonos antes de ingresar en vivo a este espacio deportivo, conversaba con Fernando sobre que la zona de la huelga no tuvo encuentros. Y me hacía la pregunta, Fernando, sobre el por qué, y lo voy a contestar rápidamente. LNAFA, sabemos que cuenta con una gran cantidad de equipos y demás. Es como decir, canchas abiertas, propiamente. Entonces, los equipos, cuando ven alguna situación especial, negativa, que puede favorecer al equipo afectado y que puede desfavorecer al equipo que incurrió en una falta, entonces viene la apelación. ¿Qué sucede con esto? Que en LNAFA hay cualquier cantidad de apelaciones, cualquier cantidad. Si hay que ganar los puntos en la mesa, que se perdieron en la cancha, pues se van a la mesa y si se ganan en la mesa, se ganan en la mesa y punto. Entonces, cuando sucede esto, se detiene absolutamente todo el torneo, por lo menos en esa fase de grupo. ¿Por qué? Porque hasta que haya una investigación sobre lo sucedido, a quién van a favorecer, si tienen la razón, el equipo que hace la apelación, o lo contrario, le hagan la razón al equipo que supuestamente incurrió en una falta, entonces se detiene prácticamente todo lo que es esa zona, la parte de los grupos y demás que se han afectado, el hecho de no tener participación propiamente deportiva. Pero más que todo, obedece a ese tipo. Creo que fue como 22 días porque tenían que resolver la apelación y tenían que resolver la apelación y el torneo estaba suspendido, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto que, por ejemplo, ese parón que hubo ahora en Liga de Ascenso, afectó a algunos equipos. ¿Qué tanto puede afectar ese parón ahora a un equipo, por decir algo, a Zaragoza, que viene haciendo las cosas bien, que está en primer lugar, ya tiene dos fines de semana de no disputar partidos oficiales? O sea, yo creo que eso, está bien que el torneo de Linafa es muy complicado, ¿verdad?, por temas económicos y todo, pero yo creo que debería tener un poco más de seriedad, ¿verdad? No estar en ese jueguito de que detengamos el torneo por cualquier cosa y afectar a los demás equipos, porque, por ejemplo, este fin de semana, subo leyendo en la tarde que únicamente hubo juegos en el grupo de Punta Arenas, ¿verdad? De los 77 equipos solamente jugaron los que están en el grupo de Punta Arenas y los demás detenidos, entonces, es una situación de, no sé, ¿qué te parece, Jairo? Sí, definitivamente, Fernando y Carlos, estos parones afectan. Veamos el caso de San Ramón, venía con un crecimiento futbolístico excelente. Viene el parón de un mes del equipo ramonense por una fecha libre, por una fecha contra Barrio México, después se vienen casi que 15 días por el caso de la tormenta Tropical Ney, y, sin embargo, cuando el equipo regresa a competir, prácticamente le pasa la factura y se saca una tremenda goleada en el estadio de Piedades de Santana contra el equipo de Santana. Creo que una goleada pocas veces visto en la liga de ascenso escandalosa de 9 a 0, llámese las circunstancias que sean, ahí lo que todo el mundo se fija es en el marcador, y, aparte de eso, en el propio campo del Vargas Roldán también pierde contra el Punta Arenas Fútbol Club, haciéndolo ver mal, quedar mal, y la gente empieza a murmurar a decir que el proceso está mal, pero, sin embargo, los parones de este tipo siempre le pasan la factura a uno o otro equipo. En el caso de Zaragoza, podría pasarle la factura o realmente el equipo esté bien preparado y más bien agarre un aire donde, porque Zaragoza es uno de los siete equipos que en este momento, de los 77, que aún continúan invictos en la liga del Napa. Correcto, Jairo, bueno, esperamos, ¿verdad?, por el bien del equipo de Zaragoza, que es acá, de nosotros también, de Palmares, que ese parón no lo afecte, ¿verdad?, que siga en ese rendimiento que tenía, que siga conservando ese primer lugar, o al menos estén puestos de clasificación, que a fin de cuentas es lo más importante. Sí, así es, así es, así, Carlos, Fernando, no sé si vamos con los resultados que se dieron ayer en el grupo 1, en el grupo donde estamos, donde está la zona de Occidente, así que, si quiere, nos cuenta cómo quedaron esos... Claro, claro, Jairo, bueno, en el grupo A hubo resultados bastante buenos, ¿verdad?, en el equipo de Santana, empató 0 por 0 contra Jicaral, un buen resultado para el equipo de Santana, a pesar de que fue en casa, pero sabemos que Jicaral es un equipo bastante fuerte, ¿verdad?, que prácticamente es el rival a vencer en este grupo. Palmares derrotó 3 por 0 al equipo de Santa Rosa en un partido que se definió en los últimos 15 minutos, un partido trabado en el primer tiempo, en el equipo de Palmares no encontraba la senda de cómo anotarle a ese equipo de Santa Rosa, cayó el primer gol y liquidado Santa Rosa en los últimos 15 minutos. Pero ahí también, ahí tenemos un ejemplo que comentar, que a Palmares lo que lo favoreció el día de ayer, que la expulsión del arquero del equipo de Santa Rosa, que a partir de ese momento, es cuando el equipo de Palmares se sienta bien, Heiner Segura cambia la línea de 4 que tenía, pasa a línea de 5 y empieza a reforzar un poco más la delantera, donde es que se empieza a ver, saca a David Solórzano e ingresa, si no me equivoco, en Barahona, ingresó Chícharo e ingresó Pitufo al final, pero yo vi el movimiento al revés, yo vi el movimiento cuando salió Andrés Pérez y entró Chícharo, sacó a Cummings, perdón, y entró, tiró a Andrés Pérez por la izquierda, pasó a línea de 4, se ganó un hombre arriba, yo vi el movimiento así, no sé si... Yo lo vi diferente porque él estaba jugando, con línea de 4 tenía a Penz por la derecha, tenía a Chávez, tenía a Pescado, y tenía a Andrés Pérez por la izquierda. Y a Cummings por la izquierda, había línea de 3 porque estaban Andrés, Nelson y Pescado, estaba Badú por la derecha y Cummings por la izquierda, sacó a Cummings y metió a Andrés de lateral izquierda y ganó un hombre arriba que fue Chícharo, que a partir de ese momento el equipo... Yo vi el movimiento así, a partir de ese momento el equipo se vio mucho mejor en ofensiva. Sí, tenía más gente en ofensiva, pero bueno, continuamos con los resultados. Y bueno, el otro partido fue el de Punta Arenas y Barrio México, suspendido, ¿verdad?, por la situación que todos conocemos de Barrio México. Tres puntos para Punta Arenas. Tres puntos y tres goles. Y tres goles. De gratis. En el grupo de OERES, el equipo del Sporting San José, perdió uno por dos contra el equipo de Escazuseña, a Cerrí le ganó cuatro o tres a Consultants, que Consultants... Se dice que es un grupo por un chiquillo. Si no fuera por Barrio México, estaría de último con muchos puntos de desventaja. El equipo de Cariari le ganó tres por uno al equipo de Azcuma, ¿verdad?, un resultado creo que sorpresivo. Y el equipo de Uruguay perdió dos por uno contra Turrialba. Turrialba que está haciendo una gran campaña, ¿verdad?, inclusive está prácticamente clasificado y en el segundo lugar de la tabla general, ¿verdad?, el grupo B. No se le olvidó ahí el resultado Ramonense, ¿no?, de Guanacasteca Ramonense. Lo brincamos, bueno, sí, el equipo... Sí, claro, ese... Me lo está oyendo muy tarde. Bueno, un equipo de San Ramón que iba ganando dos goles por cero, iba haciendo muy bien las cosas y sin embargo, pues, al final termina empatando con el equipo de Guanacasteca. Creo que el equipo de Ramonense, a pesar de venir de dos derrotas con la moral por el suelo, creo que ayer sacó un excelente, Carlos, un excelente resultado en tierra de Guanacasteca. Lo que pasa es que esa gramilla siempre está muy alta. No sé por qué, será que los muchachos del equipo de Guanacasteca están acostumbrados. Pero cada vez que me ha tocado visitar el Chorotega, la grama está muy alta. A las once de la mañana con esa temperatura, o sea, no es fácil, no es fácil. Y moralmente, como está el equipo, quizás con una motivación que no está al tope, sacar un resultado de dos por dos en el Chorotega me parece que es un resultadazo. Es un resultado sumamente importante porque no es nada fácil en el Chorotega y me parece que es una motivación importante para lo que se viene el próximo domingo cuando tenga que enfrentar al equipo de Palmares en el estadio municipal de San Ramón. Se viene el clásico de Occidente, ¿verdad? El correcto, el clásico de Occidente. Todos los encuentros serán al mediodía, esto por ser ya la fase final. Entonces, tendremos San Ramón Palmares próximo domingo, si lo permiten, en el estadio municipal de San Ramón, Guillermo Vargas Rondán. Sí, correcto. Otra cosita que les quería decir de ese juego. A pesar de que el equipo de Guanacasteca no está pasando por un buen momento y el equipo de San Ramón tampoco, pero ir a jugar al Chorotega es algo muy, muy, muy complicado, sea contra el equipo que sea, por el clima, por la cancha, por un montón de situaciones. Entonces, creo que ese resultado que saca San Ramón es bueno. En verdad, creo que eso le va a permitir levantar un poco la moral para el próximo domingo. ¿Sería prudente comparar la cancha de Chorotega-Nicoya con la cancha de la Asociación Cívica jicaraleña o con la cancha de Santa Rosa? La verdad que no lo sabemos porque sabemos que la cancha de Jicaral es una gramilla de muy buenas condiciones. Aparte de eso, nuestros amigos de Jicaral le echan un poquito de agua a Carlos unas dos horas antes del partido para que la gramilla se mantenga suavecita. Sí, sí, ahí vemos a un señor con una manguera, con toda la paciencia del mundo. Él llega como antes de las nueve de la mañana, llega el señor con una manguera, ahí va tranquilamente con sus botas y demás, empieza primero por un sector y ahí va dándole vuelta hasta que ya finaliza y prácticamente eso es una evaporación increíble que va a afectar por supuesto a los dos equipos, pero hay un equipo que está más acostumbrado a esa situación por supuesto que el visitante no. Sí, así es, así es y bueno, conocemos la cancha de la Asociación Cívica jicaraleña también como la cancha del equipo de Santa Rosa que son canchas bastante difíciles por la zona. Son zonas muy secas, zonas donde el calor, el sol pega bastante fuerte. Sin embargo, pues el factor clima a veces perjudica a los dos equipos. Sin embargo, habrán otros que habrán otros que realmente están más acostumbrados a jugar en ese tipo de inclemencias de tiempo. Sí, correcto, durísimo. Ir a jugar a Jicaral. A Jicaral, ayer, bueno, yo que subí a ras de cancha en el estadio de Palmares, se siente un bochono muy fuerte y aquí que es un clima que no es tan caliente. Yo me imagino que en Jicaral debe ser terrible, ¿verdad? Ese clima. Por acá nos dice un amigo, nos dice Víctor Carranza, que dónde está el equipo de Siquirres. Recordemos que el equipo de Siquirres ascendió a Liga de Ascenso en el 2014 y descendió en el 2015. O sea, estuvo un año solamente en Liga de Ascenso. En ese momento está en Linafa. Es un equipo protagonista en Linafa, pero sí, el equipo de Siquirres había descendido y en ese momento se sentó. Siquirreña, la Siquirreña está en Linafa, ese equipo. Ok, esa es la pregunta para don Víctor Carranza. Y por acá tengo un saludo para mi tío Luis Diego Valverde, que dice un saludo a los mejores. Muy bien, muy bien, muy buen programa. Tarea, información del equipo de Cariari, que está dentro de zona de clasificación, que la vamos a ver entre unos minutos, porque sí se hacen las cosas bien el equipo de Cariari, entonces, eventualmente, si hubiera que ir a jugar allá a Cariari, ya tenemos posada, ¿verdad? Ya sabemos, vive ahí como a los 200 metros del estadio. Nos vamos con el tío. Estación. Bueno, yo no dije eso, ¿verdad? Así es. Yo creo que nuestra directora, creo que... Ya por acá, donde Diego Valverde, nos cede ese espacio. Yo creo que nuestra directora quiere que la adopten en Cariari. Saluditos también para don Oscar, dice de New Jersey. Saludo para don Oscar, que siempre lo vemos ahí, bien conectado con el programa. Así, así me gusta, bien apuntado. Nada de peros, mi tío, que de una, de una vez. Vamos allá, nos rostizamos un ratito en el calor del Atlántico y nos tomamos unas pipas ahí, porque eso sí, eso sí sobra allá. Una zona muy bonita como es Cariari. Hemos, en algunas ocasiones atrás, hemos estado por la zona de Cariari. Y realmente, pues, es una zona bastante húmeda, fuerte, pero es un lugar bonito para ir a visitar. Sí, sí, correcto. ¡Uy, qué rico! Qué rico, muchísimas gracias, don Diego. Continuamos, bueno, en el grupo A, Jicaral está en primer lugar con 30 puntos y un más 14, debidamente clasificado, ¿verdad? En el segundo lugar está el equipo de Palmares, que ayer con ese resultado 3 a 0, logra la clasificación, aunque ahí no están sumados los 3 puntos contra Barrio México, que ahí automáticamente se le van a sumar en la última fecha. Y tiene un más 9 en el gol positivo. En el tercer lugar está Punta Arenas, con 25 puntos más 15 en el gol de diferencia. Se le tienen que sumar los 3 puntos de Barrio México de ayer. San Carlos en el cuarto lugar, que ojo, San Carlos se fue hasta el cuarto lugar, un punto de diferencia, con un más 10. Santana en el quinto lugar tiene 21 puntos. Entonces, hay una diferencia ahí de 4 puntos, que es bastante, pero aún le queda algún margen de posibilidades del equipo de Santana para colarse, ¿verdad? Es un poco complicado, pero aún lo puede lograr. Pero en esa tabla no es cierto que el equipo de Punta Arenas todavía debe... Debe un partido contra Guanacasteca, correcto. O sea, que si Punta Arenas... Si Punta Arenas ganase ese encuentro, se metería en el segundo lugar. Es correcto, es correcto. Así está la situación en el grupo A, ¿verdad? O sea, según lo que yo he entendido... ¿Verdad qué pregunta más difícil, compañero? Dice don Oscar Chávez, dice, una pregunta, ¿cuál es el mejor equipo de la segunda? Bueno, en el grupo A, ¿por...? ¿De la segunda? No dice nada, no es piso que eso. ¿Por qué problema? De la segunda división. Sí, la segunda división. Lo que pasa es que en la segunda división tenemos un equipo como Jicaral, que es un equipo sólido. Palmares está pasando por buen momento. Y en el grupo B tenemos también a Turrialba y tenemos... Aquí más tenemos en... Y a Espuma. A Espuma no es un equipo que viene con altibajos. Hoy sí, hoy no. Pero sin embargo, el equipo de Turrialba el año pasado hizo un muy buen torneo y se ha ido manteniendo este año. Yo diría que en este momento el mejor equipo de la segunda división, para mi perspectiva, es el equipo de Jicaral. Concuerdo con usted, Jairo. En este momento el equipo de Jicaral es el equipo más sólido, digámoslo así. Porque yo veo al equipo de Jicaral jugando y no me llena mucho la vista, pero es el equipo más efectivo. Está en primer lugar de la tabla general y creo que en este momento es el equipo más sólido de la liga de ascenso, ¿verdad? Por ahí viene Turrialba, que está haciendo las cosas bien, Palmares haciendo las cosas bien. Lo que pasa, para contestarle la pregunta, Carlos, al compañero, ¿cómo...? A don Edwin, a don Edwin Navarrete, es que tendríamos que esperar a que se midan en la etapa de clasificación los equipos del grupo A con los de grupos del equipo B para poder determinar quién podría ser mejor, porque dentro... Perdón, esa pregunta la hace don Oscar. Don Edwin Rodolfo Navarrete, en Gulo, dice saludos a todos los del equipo que transmiten deportes Radio Occidente Costa Rica. Muchísimas gracias. Un saludo para don Edwin Rodolfo Navarrete. Para don Oscar, bueno, esa pregunta, no sé, cada quien tiene su perspectiva. Yo diría que es el equipo de Jicaral. Puede ser que para don Oscar el equipo mejor pueda ser el equipo de San Carlos. Veamos a ver qué sucede, quién obtiene el título del torneo de apertura. Vamos a ver. De ahí sacaríamos conclusiones de que va a ser el mejor equipo sembrado en la final, porque después de ese torneo sigue el torneo de clausura, pero viene lo más bonito. Después de dos fechas que se realicen, tres fechas, viene ya la etapa, la etapa de muerte súbita, para saber en definitiva quién será el mejor equipo de la segunda edición. Exacto, Carlos. Creo que es una pregunta complicada, ¿verdad? Pero ya al final, cuando veamos, como dice Jairo, cuando veamos los cruces y veamos ya semifinales y final, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el equipo más bravo de esta liga de ascenso. En el grupo B tenemos en el primer lugar al equipo de Turialba con 28 puntos y un más 11, sólido el equipo de Turialba arriba. En segundo lugar y con siete puntos de diferencia está Azpuma con 21 puntos y más seis. En el tercer lugar está Azca Azuseña con 20 goles y cero en la diferencia. En el cuarto lugar está Cariari con 19 puntos y más dos. Cariari que está haciendo una buena campaña, ¿verdad? Tal vez no es un equipo tan tradicional, pero se lo está haciendo bien. En el quinto lugar recordemos que ahí está un Víctor Padilla. Correcto, correcto. Que es el director técnico del equipo de Cariari. En el quinto lugar está Uruguay con 19 menos un gol de diferencia. En el sexto lugar está Curridabad con 18 puntos y más tres y en el séptimo lugar Sporting con 18 puntos y más tres. Hay algo muy muy interesante en ese grupo. Del segundo lugar al séptimo hay tres puntos de diferencia. O sea, en una jornada todos pueden dar vuelta. Puede estar en el segundo y queda en el séptimo. como visualizas la tabla de clasificación diríamos que Turialba está clasificado. Correcto, le falta un punto de hecho para estar seguro. Bueno, digamos que ya está. Está clasificado para mí. En el caso de Azpuma, Escasuseña, Cariari, Uruguay, Curridabad y el mismo Sporting todos tienen todos tienen posibilidades hasta el séptimo lugar de colarse porque quedan quedan seis equipos para tres plazas. Hay una situación aquí, disculpe compañeros, Don Víctor Carranza dice, pregunta, ¿qué es INAFO? No, no es Linafa. Don Víctor, es Linafa. Linafa es Liga de Fútbol aficionada aficionada de tercera división. Es como decirle tercera división. Es como tercera división don Víctor aquí. Don Víctor Carranza es el primo del Rodolfo. Don Víctor Carranza, primo suyo no, posiblemente. Si hay herencia, sí. Si no, no. Ah, dígame, no digan ahí de profa, eh, Mila, Mila. Por acá don Oscar Chávez que los felicito con la información. Muchísimas gracias a ustedes más bien por estar acá conectadito a través del Facebook Radio Occidente Costa Rica, don Oscar. No, y esa es la idea, la idea es que compartamos, que interactuemos con el mismo público, que nos hagan preguntas porque así ellos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos y esto es, es así. Cualquier pregunta cualquier consulta, pues aquí, si está a la mano, pues con mucho gusto. Mucho gusto. Correcto compañeros, si hoy, 23 de octubre del 2017 hubiera terminado la fase de grupos, los cruces serían Jicaral Cariari, cerrando en Jicaral, Palmares Escazuceña, cerrando en Palmares, Punta Arenas, Azpuma, cerrando en Allán Pérez y León y San Carlos Turrialba, cerrando en Turrialba. Está bonito. Está bien bravo eso. Está muy bravo eso. Esa serie de San Carlos y Turrialba sería, sería buenísima, claro, sería muy, muy bonito. La próxima jornada será el próximo domingo, 29 de octubre, a las 12 de mediodía, todos los partidos, porque las últimas dos jornadas... ¿No hay jornadas entre semana? No, no hay, no hay. La próxima semana, el primero de noviembre, hay jornada de reposición, que fue la que se suspendió cuando fue la tormenta, pero la próxima semana, domingo, a las 12 de mediodía, todos los partidos. Santa Rosa, San Carlos, cuidado y Santa Rosa, se jala una torta, porque la vez pasada en el Carlos Ugalde, San Carlos la vio bien, bien fea para ganarle a Santa Rosa. Y Santa Rosa juega bien. Santa Rosa propone. Correcto, juega bien. Santa Rosa propone. Ayer lo veíamos aquí en Palmares. Palmares. El equipo de Santa Rosa, también es que Palmares le da mucha facilidad, porque el sistema que utiliza don Heiner Segura, adelanta mucho a Berni Solórzano y quedaba en el centro entre la línea de Berni y la línea de Fabián y de Ruani. Había un hueco grande que ahí estaba Jorge Rodríguez y estaba este otro muchacho, el número 16 o 18, el capitán Ortiz, que es el que maneja y el que mueve ese equipo de Santa Rosa. Y el equipo de Palmares, en todo el primer tiempo, no se sabía ni por dónde iba a empezar, porque el juego, un juego enredado, un juego complicado y la única opción de gol que tuvo el equipo, bueno, una de las opciones que tuvo Palmares claras, que podrían llegar a ser peligro, se va por el sector de la derecha y el árbitro para la jugada, para ir a tener una persona, un jugador que se tiró al suelo, donde el árbitro debe de dar la ley de la ventaja, esperar que termine la jugada, a ver en qué termina y después venir a ver qué es lo que tiene el jugador. Sin embargo, lo hizo el revés, a mí mismo que está en estas circunstancias está favoreciendo al infractor, favorece al infractor, no al equipo que va en contragolpe, en la contra, que tiene quizás una opción de gol, sino que entonces al detener el encuentro favorece al infractor. Sí, recuerdo esa jugada bien porque la afición le recordó a su mamacita al árbitro porque era una oportunidad bastante clara y detuvo el juego Dave. Yo creo que debió haber dado ley de ventaja porque el equipo de Palmares llevaba una opción clara y fue un jugador que no tenía ninguna lesión grave, pudo haber esperado que pasara la jugada, pero bueno, ya eso sí sería. Esa apreciación fue historia. Esa apreciación, sin embargo, bueno, el equipo de Palmares en el segundo tiempo después de la expulsión del arquero de Santa Rosa, pues ahí se encuentra con su fútbol, encuentra los espacios y gana contundentemente porque creo que los goles cayeron muy seguidos todos. En cuestión de 10 minutos cayeron los tres goles, fue, porque era el primer gol, inclusive la gente lo decía en el estadio, porque era el primer gol ya eso se va a ganar, ¿verdad? Lo que costó fue abrir el arco del equipo de Santa Rosa, ¿verdad? Sí, porque ya el equipo de Santa Rosa rival, ya no le va a servir en seguir con el mismo sistema táctico, porque si estaba aguantando, aguantando, dándole la salida al equipo de Palmares no hubiera encuentro, ¿verdad? Pero yo visualizo de esta manera, ya no le va a servir porque de igual manera va a perder uno a cero, que 325 mil millones, 25 a cero, es exactamente lo mismo. Entonces ya no le servía. Además recordemos, perdón Jairo, que el equipo de Santa Rosa se activó con 10 jugadores porque el arquero fue expulsado porque perdió la dulzura del carácter y escupió a Luis Rodríguez, entonces el árbitro se lo tuvo que sacar y ahí el equipo de Santa Rosa bajó mucho las revoluciones que venía y estaba jugando bien, pero con un hombre menos ya se le hizo muy complicado. No, y otra cosa, otra cosa que si ese arquero de Santa Rosa no lo hubieran expulsado, yo considero que a Palmares le hubiera costado muchísimo poder abrir ese cerrojo que tenía el arquero del equipo de Santa Rosa y eso que si no el partido hubiera quedado empatado, inclusive por momentos veía más más propenso al equipo de Santa Rosa a hacer un gol que al mismo Palmares haciendo un gol. Correcto, inclusive el arquero podía estar Blayvill Villalta. Correcto, Blayvill Villalta. Y Alfonso Quezada tuvo una jugada ahí que en una salida que disputaba con el delantero que yo me hice un puño cuando salió porque pensé que le iban a pitar penal. Una jugada muy 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 complicada que yo a mi criterio pensé que le iban a pitar penal. Y Alfonso Quezada claro que fue cero a cero. Sí, iban cero a cero. Pero Alfonso Quezada cuando se jugó contra San Carlos si no me equivoco cometió una falta bastante infantil para un arquero con tanto bagaje con tanta trayectoria y le regala prácticamente el primer gol de penal al equipo de San Carlos que lo anotó Álvaro Saborivo. Una jugada que no debería de haber sido penal y que no debería de haber sido gol. Sin embargo Alfonso Quezada comete esa desconcentración. Yo creo que no es desconcentración porque realmente lo hizo a propósito. Ahí se ve donde él donde él pierde los estribos con el jugador de San Carlos y le comete la falta totalmente dentro del área y el árbitro estaba muy atento y pita penal. Sí, sí, recuerdo esa jugada pero son situaciones que se dan dentro del juego ¿verdad? Sí. A final de cuentas bueno el equipo de Palmares es el mismo caso o sea Alfonso Quezada es un jugador temperamental correcto es correcto en Alajuela lo recuerdo que sí y el mismo caso de Jonathan McDonald que más adelante vamos a tratar de hablar un poquito más de ese tema Sí, bueno en la siguiente fecha tenemos un partido de muerte también Jicaral-Puntarenas en la cancha de la Asociación Cívica domingo a las 12 mediodía el clásico del puerto próximo domingo a las 12 mediodía Jicaral-Puntarenas clásico de porteños clásico de porteños que no se quieren para nada entre ellos va a ser un partido bastante bueno ¿verdad? Dependiendo dependiendo de una combinación de resultados inclusive el equipo de Palmares podría optar por clasificar en primer lugar ¿verdad? Eso sería una combinación de resultados cosas que uno puede pensar pero es otra cosa que pasen y acá por la pantalla de Radio Occidente San Ramón Palmares domingo a las 12 mediodía toda la cobertura durante toda la semana vamos a tener información y el domingo desde tempranito vamos a estar en el Guillermo Vargas Roldán porque viene clásico y ese partido es bravo también sea la situación que sea nadie quiere perder ese partido independientemente independientemente de la situación de San Ramón y la de Palmares siempre los clásicos en el caso de la zona de Occidente entre San Ramonense y el equipo de Palmares pues se las trae creo que se las trae invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo que realmente pues lleguen el domingo a partir del mediodía al Guillermo Vargas Roldán para que disfruten de un buen partido en la zona de Occidente creo que creo que los dos equipos se lo merecen totalmente creo que Ramonense debe subir su nivel la motivación esperemos que en la parte económica se resuelvan muchas cosas a favor de los integrantes del equipo Ramonense yo sé que son están muy orgullosos de vestir esa camisa y esperamos a la afición de Palmares que llega al Vargas Roldán seis kilómetros seis kilómetros y un poquito no es absolutamente nada ponen en su vehículo en autobús en fin la afición de Palmares cuando siempre acompaña al equipo palmareño al Vargas Roldán llega mucha gente y los Ramoneses por supuesto que también lleguen a colmar las graderías del estadio Guillermo Vargas Roldán para ustedes dos bueno para todos no sé hay que llevar dos cosas una almuerzo y para Mila y Fernando abriguito nosotros no Jairo nosotros somos de San Ramón yo con unos guantes me conformo a mí lo que me da frío es en las manos nosotros estamos acostumbrados a nuestro clima así es que no hay problema Jairo Elizondo y hace cepidor Mila no sé Rodolfo cómo cómo y que Fernando y Mila no saben lo que es frío en Ramón todo correcto o sea no han estado todavía ustedes dos en un diciembre en un diciembre con llovina con llovina a las ocho de la noche a las ocho de la noche para que ustedes sepan lo que es lo que es de la naturaleza correcto bueno los que nos quieran llevar chocolatitos serán bien recibidos bueno le podemos llevar el chocolate embarillado no 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 guarden mejor con lechita bien caliente así es una yemita de huevo que rico la invitación de una vez vamos a estar promocionando ese encuentro si Dios lo permite yo creo que es un encuentro sumamente importante Palmares a pesar de su clasificación me parece que va a querer hasta las últimas consecuencias no sé si se va a alcanzar para ser el primer lugar de su grupo el equipo Ramonense de salir de esa situación y querer ganar el equipo de Palmares finalizar este torneo de buena forma de buena forma tratando de dejar las vicisitudes negativas que ha tenido el equipo y poder ganar ese encuentro y los otros dos encuentros restantes que serán en casa correcto es un clásico cualquiera lo quiere ganar nadie lo quiere perder jamás ninguna de las dos oficinas quiere perder más cuando hay tantas rivalidades por medio desde hace cientos de años entonces creo que va a ser un bonito partido verdad esperemos que sea un gran espectáculo que podamos ver un gran partido como invitado a las personas encargadas del cuerpo técnico de San Ramón pero por alguna razón pues no se pudieron hacer presentes pero bueno la invitación sigue en pie y este era con el afán verdad de que habláramos de la temática propiamente del domingo pero bueno siguen invitados para otro programa bueno creo Fernando que podemos entrarle también a lo que es un poquito de lo que es la primera división nada más regalame para ver la jornada del grupo B que el grupo B como decíamos hay tres puntos entre el segundo y el séptimo entonces está caliente el equipo de Espuma jugará contra Uruguay calientísimo ese partido Turrialba contra Sporting Espuma Espuma en la marca Escazú contra Cerrí y consultas Curridabat creo que Curridabat es el que tiene ahí como un poquito más de puntuar de tres partido más sencillo Escazú a Cerrí bueno se les trae ese partido Escazú a Cerrí estaba viendo el resumen del equipo escasuseño ahí se encuentra Jorge La Flecha Barbosa que hizo las anotaciones hizo las anotaciones el fin de semana Jorge La Flecha Barbosa con treinta y ocho años de edad imagina usted ¿y cuántas camisetas ha vestido? cualquier cantidad yo creo que solamente la de Ramonense porque es de la época en que el equipo Ramonense estuvo en la primera edición donde jugaba Jorge La Flecha Barbosa no jugó ni con Ramonense ni con la liga ni con Zapriza y para de contar yo creo ¿verdad? un hombre que vistió muchas camisas aquí con treinta y ocho años de edad nos damos cuenta de que no hay jugadores buenos jóvenes jóvenes o mayores de edad o más bien o más bien si no calidad buenos y malos buenos y malos hay buenos y malos nada más igual que La Flecha Barbosa pues en la liga de ascenso pues está haciendo cosas importantes con este equipo bueno los voy a retar atrevámonos a dar resultados del grupo entonces pronóstico Santa Rosa San Carlos ¿dónde es ese partido? en Santa Rosa gana Santa Rosa empate empate yo voy por un empate me parece que puede quedar empatado Icaral Punta Arenas Icaral 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 yo digo que van a empatar me parece que ese partido es muy parejo y San Ramón Palmares Carlos San Ramón San Ramón obvio obvio ¿verdad? bueno yo lo que pasa es bueno sí yo diría me gustaría que San Ramón hiciera algo pero yo me inclino no sé yo yo voy a ser sincero estoy dando el resultado con el corazón con el corazón estoy dando el resultado con el corazón yo digo que y no con la y no con la digamos yo voy a opinar de que gana Palmares no porque no sea no porque no sienta sino me voy a netamente a lo futbolístico que se está demostrando actualmente porque si quisiera que si quisiera que San Ramón o sea si fuera yo diría que San Ramón ¿por qué? porque porque como quiera que sea pero también al equipo de Palmares le tengo mucho aprecio y mucho cariño y por eso es que cada vez que juegan el palmareño Solís ya tengo 10 años de de vivir aquí en Palmares así que soy un palmareño más y y también tengo la otra mitad en San Ramón Don Fernando ¿cómo queda ese partido? voy a voy a dar mi pronóstico con objetivamente yo creo que el equipo de Palmares va va a ganar el juego por por fútbol demostrado ¿verdad? pero después de las 8 los espero ya bueno pero 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 es un clásico y los partidos hay que jugarlos así que hasta que no esté el minuto 90 y sepamos el resultado uno no puede decir va a ganar o no va a ganar pero creo que por fútbol demostrado Palmares debería de ganar ese partido debería de ganar debería de ganar Escazú 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 y Acerri podría ser un empate y Currida creo que le ganaría al equipo de consulta de acuerdo a lo que se ha visto en resultados y en la tabla de posición de la liga de acel ok ahí quedamos ahí quedan sus apuestas ahí después van invitando al almuerzo y a todo lo que quieran ahí después nos arreglamos pasamos a lo que sería la primera división un jornada ese fin de semana ya es jornada entre mañana y el miércoles el equipo de Guadalupe le ganó 4 a 0 a Liberia bueno impensable porque yo muy mal yo creí que ese partido iba a quedar 0 a 0 si le voy a decir algo cero tiros de esquina y cero todo arrancó el equipo de Guadalupe muy mal pésimamente mal pero vea con esta victoria ante el equipo liberiano el día de ayer creo que la diferencia son de 3 a 4 puntos con el equipo propiamente con el equipo de Liberia entonces si este equipo dos puntos si este equipo de de Guadalupe empieza a puntuar y hace una segunda vuelta importante me parece que el equipo de Liberia no se va a meter en serios problemas con la situación del descenso porque no gana en casa de visita es goleado creo que es el equipo más vulnerable en este momento tiene 38 39 partidos de que no gana de visita y me parece que si no se pone las pilas si no hay la junta electiva no empieza a remozar al equipo me parece que va a meterse en serios problemas correcto bueno en otros resultados Grecia se acordó de ganar le ganó 1 a 0 a la UCR en un golazo ayer con un golazo y un debutante muy bien el equipo de Carmelita le ganó 2 por 1 Pérez de León Pérez de León que flaqueó ayer verdad era una muy buena oportunidad para casi asegurar la clasificación perdió contra Carmelita creo que es un resultado sorpresa Zapriza llenó de goles a Limón 5 por 2 ahí con una jugada que vamos a comentar más adelante con un gancho al hígado de Julio Cascante pero eso no influye en el marcador no no para nada luego Heredia le ganó 3 por 2 a la liga también con alguna polémica muy bueno muy vibrante correcto muy bueno pero creo que ahí creo que la liga deportiva salió muy perjudicado muy perjudicado en la parte arbitral en la parte deportiva bien por los dos equipos pero en la parte arbitral me parece que la liga deportiva salió muy pero muy perjudicado sí sí si hay una jugada por ahí de penal que tenía que haber sido penal y no se no se no se sanciona sí sí pero también veamos la jugada que desperdició este Kurt Frederick se bailó a toda la defensa hizo un corte y se la tiró a Moreira en las manos o sea esa era para ver y ganando el partido 3 a 2 entonces está bien hubo circunstancias arbitrales pero también la liga desperdició esa jugada lo que sí queda claro es que el equipo de liga deportiva la abuelense le faltó el respeto al club es por heredero le hizo un muy buen partido le hizo un muy buen juego inclusive en Medford le dijo al Pato López que si siguen jugando así se iban a meter y iba a ser muy peligroso ¿verdad? sí así es y el equipo del club es por cartaginés que hay que hacer una mención hay que hacer una mención honorífica sí pero hay que hacer una mención honorífica porque pospuso su partido con el Santos sin ninguna necesidad hubiera podido hubiera podido decir no jugamos un gesto de fair play por supuesto hubiera podido decir no no jugamos y no no quisieron jugar para no afectar al Santos que bueno está en la final de liga con CACAF juega el próximo jueves en la tabla Heredia está en primer lugar con 37 puntos y un más 18 sólido completamente invicto y goleador totalmente Zapisa en segundo lugar con 31 puntos y más 17 Pérez con 25 puntos y más 7 Santos con 22 puntos y más 5 Grecia con 22 y menos 5 que eso le puede pasar factura a Grecia de verdad que tiene un gol positivo un gol negativo alto la liga que con respecto al cuarto lugar al quinto lugar hay 10 goles de diferencia es correcto y eso puede ser un punto a favor de verdad la liga en el sexto lugar con 21 puntos y más 6 Limón con 21 puntos y menos 1 también hay una diferencia o sea que a la abuela si se descuida lo mandan al séptimo lugar es correcto la liga está en alitas de cucaracha como dicen y la voy a visitar al Ricardo Zapisa el domingo si pero a media semana tiene un partido contra Guadalupe en casa bueno Guadalupe viene de golear viene motivado también viene motivado y Guadalupe en ese momento se vuelve un rival para la liga deportiva lagualense bastante difícil si si claro por supuesto en el octavo lugar la UCR con 16 y menos 5 Cartaguito con 14 y menos 5 muy mala campaña de Cartaguito va bastante mal Carmelita con 13 puntos y menos 7 Liberia con 11 puntos y menos 17 el equipo más goleado el torneo nos dice Oscar Chávez está afuera la liga que la liga está afuera está afuera ya la liga está ya lo manifesto no hay que esperar hasta la última fecha es que es complicado hay una diferencia de un punto si es un punto pero tenemos que ver cuantas fechas quedan todavía porque hay juegos de números que todavía juegan ahí y además hay partidos que están entre los mismos que están ahí y se pueden matar entre ellos exactamente si la clasificación se cerrara el día de hoy a la juela como dice don Oscar Chávez está totalmente fuera correcto y en el último lugar Guadalupe con 9 puntos y un menos 13 como lo decía Carlos Liberia se puede meter en muchísimos problemas porque está únicamente a 2 puntos de Guadalupe y con 4 goles menos entonces si se podría meter en bastantes problemas el equipo de Liberia como les decía media semana hay jornada Guadalupe Liga de partidas de la jonesa Guadalupe mañana a las 8 de la noche UCR Zaprisa a las 2.30 el miércoles todos los partidos van a ser en la tarde por situaciones de iluminación que creo que ya no deberían UCR Zaprisa correcto es el miércoles a las 2.30 de la tarde no no es jornada normal normal correcto ok bueno según lo que lo que pude ver Limón, Pérez y León a las 3 de la tarde Grecia, Heredia a las 3 imagina un partido Grecia, Heredia correcto pero un partido Grecia, Heredia es un partido bonito para verlo pero un miércoles a las 3 de la tarde no llega a afición difícilmente que uno lo puede ver entonces son situaciones que por por desorganización por falta de recursos ese estadio va a estar lleno en general para ir yo la hora del almuerzo la gente no es a las 2 al medio día sino a las 3 posiblemente ¿verdad? sí que venga sueto en Grecia entonces miércoles bueno y yo no sé ni tanto así exageradamente obviamente no pero yo calculo que ese estadio sí estará lleno luego el club Sport Cartaginés va a jugar contra Carmelita igual a las 3 de la tarde y Liberia Santos pospuesto por la situación del Santos de Guapo y la verdad que juega el jueves bueno creo que bueno no sé si es la tabla de posiciones y la jornada creo que podemos comentar un toquecito lo que sucedió con Jonathan McDonald la sanción no se han pronunciado el comité disciplinario en este momento no aún no han dicho cuántos juegos le van a poner de sanción por ser doble amarilla uno presumiría que fueron dos porque tampoco fue que él agredió doble amarilla es un partido perdón por ser doble amarilla es un partido porque tampoco fue que él hizo lo de la vez pasada que se agarró con la flecha barbosa y hicieron un problemón o sea simplemente fue por reclamos yo pensaría que le van a poner únicamente un partido pero por reincidencia habría que ver qué decide el tribunal sí habría que ver cómo lo interpreta el tribunal disciplinario porque podría decir no no simplemente le vamos a aplicar yo pensaría que dos pero yo creo que le van a poner uno sí sí yo creo que le van a poner uno también ahora el caso de Julio Cascante yo en lo personal creo que Carlos y Fernando que la acción de Julio Cascante ese tipo de acciones en el fútbol deberíamos ir eliminándolas eso es antideportivo yo sé que como dice Carlos a nuestros jugadores también les vuelan domingo a domingo yo sé que sí pero van a a tener que empezar a limpiar porque esto afea el espectáculo le falta el respeto al fair play sí hay que erradicar sin duda alguna toda esta situación me parece que que el año la temporada anterior entre Heredia y Zapriza también hubo unos puñetazos ahí cuando Ronquetti jugaba con Zapriza y un gancho al hígado y además no sé qué paró esa situación nos quedan pocos minutos hoy fuera entrega también como información internacional a nombre de la casona del pueblo y los premios importantes de la FIFA y nuevamente Cristiano Ronaldo obtiene el balón de oro alcanza a Messi porque Messi tiene cinco balones de oro Cristiano Ronaldo también y era algo que por lo menos le hago la pregunta la gente esperaba considera usted que está bien lo que se hizo hoy sobre la designación sobre la designación de Cristiano Ronaldo totalmente para mí sí Fernando yo creo que es difícil digamos la comparación entre Messi y Cristiano es que no estamos comparando estamos dando estamos diciendo pero quiénes eran nuestros candidatos quiénes llegaron a la final Neymar Jr bueno se le dice Jr Neymar y Messi y Cristiano yo voy a hablarlo por la comparación que hace mucha gente con Messi y Cristiano yo creo que es muy difícil compararlos porque Messi hace unas cosas que Cristiano no hace pero Cristiano tiene características que Messi no tiene entonces yo creo que a cualquiera de los dos que le den el premio es que no es la FIFA falta yo que dar la opinión sí correcto la FIFA hace un preámbulo de lo que ha sido toda la temporada Cristiano Ronaldo ganó a eso a eso voy ganó sí campeón de la liga lo ganó campeón de la Euro cuando Messi Carlos cuando Messi le han dado el balón de oro Messi ha ganado liga ha ganado otros torneos en este momento hoy se puede decir que el que mejor resultados ha obtenido es Cristiano Ronaldo creo que creo que el balón de oro está está en buenas manos porque ese jugador que lucha por ganarlo en este momento no es este año que pasó no ganó nada pero entonces explíqueme usted por qué el portero de ese mismo equipo campeón de Champions campeón del Mundial de Clubes campeón de Liga que ganó todo clasificó al Mundial con la selección de Costa Rica no fue el mejor portero del mundo y se lo dieron a Buffon que nada más ganó la liga italiana no lo entiendo no lo entiendo por eso le digo decía la gente es el portero que todo lo ganó lo que pasa es que Buffon probablemente por trayectoria pero es que estamos hablando de un año calendario lo que dicen ustedes es lo que hizo en el año no de la trayectoria acuérdense que Buffon es italiano y que eso pesa justamente se lo decía porque mucha gente lo que comentaba es que el pecado de Keylor es el centroamericano ahora que le parece esta designación el equipo diálogo se lo voy a decir en la portería Buffon de la Juventus eso según quién FIFA ok el equipo diálogo según FIFA porque según yo escuche escuche muy bien Buffon en la portería de la Juventus como lateral derecho Dani Alves de la Juventus si señor como lateral izquierdo Marcelo de Real Madrid si señor en la saga central Bonucci de la Juventus y Sergio Ramos de Real Madrid si en la contención Toni Kroos de Real Madrid y eh Lucas Modric del Real Madrid en la media cancha eh Iniesta del Barcelona Neymar ahora que está con el equipo este de Francia PSG PSG y en punta Messi y Cristiano Ronaldo solamente hay un error ¿cuál? el portero la portería la portería se imagina así ha pensado la mayoría de la gente se imaginan ver ese equipo jugando todos esos juntos eso lo puede acomodar en Playstation a mí me gustaría ver como decía Gargerman lo último que haga me hubiese gustado ver algún día jugar a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo en Playstation no no en realidad me hubiera gustado verlos sería fantástico ver esos dos ¿qué les parece Neymar ahí también? no muy acertada muy acertada simplemente no comparto lo de la portería y no lo comparto por el hecho de que para mí Keylor Navas fue mucho mejor esta temporada en resultados en resultados porque Gianluigi Buffon lo único que ganó fue como dice Fernando simplemente campeonato de liga y paro de contar aunque Navas ganó Champions Liga creo que creo que Supercopa Mundial de Clubes lo ganó todo efectivamente o sea sin embargo lo que pasa es que FIFA no es el que dirige directamente porque ahí hay votación a nivel mundial y entonces obviamente todo el mundo se va a inclinar por mucho de esto mucho de esto es la revista Frank Sport la revista Frank Sport escoge mucho sobre esta situación pero sí hay gente que pensará exactamente igual que nosotros sobre todo porque somos ticos que si Memo Ochoa hubiera estado ahí hubiera ganado Memo Ochoa hubiera tenido 120 millones de votos y hubiera ganado lo que pasa es que Memo Ochoa la temporada anterior fue el arquero más goleado por eso sí pero si hubiera por un milagro el señor hubiera salido en la Rosa Guadalupe hubiera ganado eso porque le hubieran hecho los mexicanos se hubieran votado por él apartemos la nacionalidad de Memo Ochoa pienso que Memo Ochoa lo que no ha topado es con suerte llegar a un equipo creo que Memo Ochoa más allá de que a nosotros no nos parezca muchas cosas del fútbol mexicano y de los mexicanos no del fútbol mexicano sino de la prensa mexicana es el hecho de que Memo Ochoa es un excelente arquero es un arquero que tiene un montón de cualidades lo que pasa de Memo Ochoa es que nunca ha tenido si usted pone a Memo Ochoa póngalo en el Real Madrid con una defensa o la misma de la Juventus es un portero que te va a rendir te va a rendir lo que pasa es que ha tenido desde que Memo Ochoa se fue de México al fútbol internacional europeo de una vez llegó un equipo francés que era re malo re malo y ahí ha ido andando en clubes re malos no es que lo defienda porque no tengo nada que ver contra los mexicanos es contra la figura de portero que él es un buen arquero es un arquero es un buen arquero antes de que bueno no sé qué nos falta porque me hubiera gustado mencionar el caso del atleta venezolano fallecido en una carrera en San José una situación bastante lamentable se vuelve a repetir en el deporte nacional otra vez por otro irresponsable porque no tiene otro nombre que se le pueda decir es un delincuente es un delincuente a mano armada con un vehículo de cuatro llantas es como si tuviera un revólver con cuatro balas y eso fue lo que realmente es peor porque si con un revólver puede que tire y no le peguen en cambio con un carro se le atropella y algo le hace es peor definitivamente creo que creo que muy lamentable porque era un padre que trataba de ganar carreras aquí en Costa Rica para poder mandarle platica al sustento yo si fuera al ministerio público lo hago no lo mando a la cárcel porque en la cárcel no va a ir a solucionar ningún problema sino que lo pongo a trabajar para que tenga que mandarle el sustento a ese hijo que dejó en Venezuela sin un padre por la irresponsabilidad de él creo que ojalá hubiese el ministerio público y los tribunales tomen una buena una buena acción hasta el momento ya quedó libre Jairo hoy mismo quedó libre lo que pasa es que eso ya es un tema que se nos va a salir de tema de contexto porque el ministerio público no puede ir a meterlo a la cárcel él empieza una investigación no puede ir a meterlo en una cárcel donde no hay ni campo él tiene domicilio fijo simplemente pues le quitan la licencia le quitan pasaporte tiene que firmar cada 15 días y lo tienen ahí pero que él va a ser procesado va a ser procesado se puede llevar hasta 5, 10 años no sé cuánto es un proceso largo hoy conversando con David Hernández mando un saludo el abogado el licenciado David Hernández es un proceso que inclusive puede llevar muchos muchos años depende de la forma como se lleva bueno depende de los intereses porque al venezolano no no tiene razón tiene razón el señor David Hernández eso es un proceso que depende por el camino que lo quieran llevar puede durar 5 años 10 años puede durar 2 años y menos de 2 años tenemos que también hay negociaciones como este curita y a la abuela también verdad que se metió en un problema por andar con unos aguadulces adentro y la negociación fue directamente con la familia no hubo proceso unos siropes unos siropes con un agua de tamarindo y entonces aquí se hubo negociación con la familia él no fue no fue procesado no fue a la cárcel porque hubo una negociación ya prácticamente con la familia una conciliación donde probablemente él acepta los cargos y se agiliza el proceso para no digamos si le van a este caso es un accidente de homicidio culposo muchachos dice por acá Oscar Chávez que allá en Estados Unidos se pudre en la cárcel así definitivamente Oscar tienes toda la razón los que hemos estado en Estados Unidos sabemos que este señor hoy en día no estuviera libre sino que estuviera preso que poder Jairo usted allá está en Estados Unidos tuve la oportunidad tuve la oportunidad de ir a conocer Estados Unidos para que nadie me cuente yo conocí a grande y quiero ser como Jairo yo así que tuve la oportunidad tuve la oportunidad de estar por el lado de Nueva York y creo que para que nadie me contara como es la Gran Manzana que lindo así de sencillo pero lo que dice Oscar tiene toda toda la razón en Estados Unidos la ley se cumple la autoridad se respeta aquí es un vacilón aquí es una charlantería si si completamente de acuerdo vea el secuestro vea el secuestro del día sábado cuando llegó la policía ya se han ido por el cafetal por el lado atrás y atraparlos ya estaban en Sabanilla y como último tema muchachos Santos de Guápiles Olimpia de Honduras jueves a las 8 de la noche bueno invitar a todos los aficionados del país a todos no importa de que equipo en el estadio nacional para que Santos pueda acariciar ese título que hizo un excelente juego el jueves pasado en el San Pedro Sula un juego técnico táctico le salió muy bien a Johnny Chávez valga la redundancia lo manejó muy bien todo remate media distancia lleva cosas positivas hubo un desvido la pelota ingresó y después empezó a manejar el encuentro a su manera a lo que más le convenía ganó 0 por 1 y el próximo jueves al estadio nacional a la que llegue toda la afición de los diferentes equipos de los 12 equipos que hay en el país a uno le da mucho gusto ver a Santos bueno a mí me da mucho gusto verlo porque no estaba Starling Matarrita no estaba Kenny Cunningham Christian Lago no viajó y el equipo juega igual o sea los muchachos que entraron de cambio lo hicieron igual o mejor a los titulares que son los que siempre juegan entonces excelente trabajo de Johnny Chávez que tiene las piezas bien montadas en ese equipo y el que no esté no importa el que entra juega y hace las cosas muy bien ojalá de verdad que Santos logre sacar ese resultado al menos que sea campeón no tenía a Christian Lago no tenía a Cunningham por cierto ayer lo vi en multiplaza a Kenny hijo de pucha ojalá que no lo hayan no lo hayan jachado porque si no es cosa seria creo que el tiempo nos ganó verdad así era vamos agradeciéndoles a todos la sintonía así es que de mi parte muchísimas gracias y buenas noches compañeros bueno dice antes de irnos dice Oscar que él tiene 27 años de vivir en Estados Unidos no sabemos dónde pero que lleva a su linda Costa Rica muy muy en el alma creo que cada vez que hemos cuando un tico está fuera realmente añora volver algún día y así así es yo no aguanté mucho aguanté un año me vive bueno buenas noches nos vemos el próximo domingo en transmisión desde el Guillermo Vargas Roldán don Fernando buenas noches a todos gracias por habernos seguido durante esta hora con toda la información y el domingo tenemos cita en el Guillermo Vargas Roldán a partir de no sé 11 de la mañana ya vamos a estar transmitiendo 11, 11 y media con todos los pormenores del partido entrevistas y toda la situación del clásico de Occidente que eso va a estar bien bien bueno próximo domingo todos invitados gracias buenas noches buenas noches bueno muy buenas noches aprovechar también para enviarle un saludito a Luis Carazo que siempre está conectadito a nosotros fiel oyente y televidente así que un abrazote para él y este bueno recordarles como dicen nuestros compañeros a partir del próximo domingo estaremos por allá en el Vargas Roldán y estaremos esperando que usted se conecte a nosotros para que pueda ver desde el inicio hasta el final todos los detalles de el encuentro entre Copupa Palmares y San Ramo San Ramo o accesorios desde herramientas librería tubos y que se encuentran en el futuro de la ciudad y todo en tornillos tenemos el mejor equipo de trabajo que le dará asesoría en sus compras traiga su cotización y le mejoramos el precio por estas razones somos su mejor opción ahora le brindamos servicio de transporte para zona occidente visítenos de lunes a viernes de 7 a 6 jornada continua sábados de 7 a 12 en mediodía contáctenos al número telefónico 2452-2964 ¡Gracias!